¡Vamos, señores! ¡Ánimos! Bueno, 20 segundos, nos vamos ya. Arriba. 15 segundos. Esto se va, se va. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y ahí van 104 kilómetros por delante, más de 5.000 metros positivos y dos de las grandes montañas del Guadarrama. ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Fuerza! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Fuerza a todos! ¡Mucha suerte! ¡Nos vemos a lo largo de esta travesía integral del Guadarrama! ¡Cuídense! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.